Aquí está el campeón del torneo de Estocolmo en la quinta categoría siendo las 8 de la noche, ¿qué hora es? ¿Una tiene hora? 8 de la noche del día domingo, esto empezó a las 3, era de esperar pero bueno, fue récord, 12 personas jugaron y uno salió campeón acá Fede, felicitaciones, ha ganado un gran partido contra Fernando Anteoro en el último match y bueno, contanos un poco las conclusiones de lo que fue este día, ¿cómo lo viste? Fue un grupo bastante accesible, 6-0 y 6-3 después una semifinal rara, le gano 6-0 también a Torrilla que le mando un saludo Una final con Fer, también 6-2, pero trabajaba todo Que no lo pasen al cuarto No, no, ya se escuchan la gente, los rumores Es verdad que lo de Torrilla fue raro porque es un jugador más completo has tenido partidos muy parejos con él y sin embargo se fue Hoy está medio mal físicamente, viene de una lesión, me decía, entonces venía medio flojito ahí Pero le mando un saludo y también se lo voy a dedicar a él que me dijo ganar la final porque quiero perder contra el campeón, por lo menos Bien, bien Así que va para él también, la dedicatoria ¿Nadie más que para él? ¿Torrilla ni nadie más? No, para Pato, para acá, para Lele Muy bien, viene ahí, gracias Para Juan, que viene siempre, que hoy no vino No, ya no vino Agus y Carlos Bien, a todos ellos A todos ellos Gracias, Fede Y bueno, sigue ganando, vamos Vamos por el máster, dale que te toca Llegás ahí, estás ahí Vamos Suerte